Y este conductor en China se salvó por unos centímetros de ser atropellado. Mire nada más, su auto eléctrico se quedó sin carga en una carretera y por suerte el hombre se salió del vehículo y se puso al otro lado de la barrera para llamar por ayuda. La policía dijo que el camionero se estrelló contra el carro porque estaba agotado tras conducir 7 horas sin parar. Acuéstalo niña, ¿para qué lo hieres si lo quieres? No le hiciste daño. Omar está luchando entre la vida y la muerte. Fue apuñalado.